Queridos hermanos, desde la frontera de Suiza con Italia, estamos transmitiendo este Evangelio que nos habla de obediencia y nos habla también de fe, y nos invita a ser misioneros, como podemos ser buenos misioneros. Vamos a lectura al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír las palabras de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, dio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca sentado le enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mal atento, y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas de los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Vinieron y llegaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón, Pedro, se echó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y es que el supor se había apoderado de él, de los que estaban con él por la redada de peces que había recogido. Y lo mismo pasaba con Santiago, y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, para ser misionero hay unos gestos que hacer. Y estos son los gestos que los mismos apóstoles los tuvieron que hacer. Lo primero, dejar que Jesús te lleve en la barca. Si vaya contigo en la barca donde está en tu situación, en tu casa, lleva a Jesús en tu casa, como Pedro aceptó que Jesús entre en su barca. Segundo, tienes que dejar que Jesús hable en tu familia. Hable a tus hijos. Deja que el rosario hable. Deja que el evangelio lo hable en tu familia. Deja que la santa misa lleve a tus hijos a la misión. Y después, deja que Jesús cambie tu vida. Jesús le dijo, hace esto, Pedro. Y él lo hizo. Obedecer. Hizo una cosa que es imposible para un pescador. Obedecer de una persona que no es experto. Jesús no era experto, pero era hijo de Dios. Sabía todo. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Obedecer. Aunque su forma de ser, aunque su especialidad le diga, no sirve. Porque yo soy pescador. Pero obedecer engendra fe. Y él dijo, he bregado toda la noche. He hecho todo lo posible. Pero a tus palabras lo desearé. Fe ciega. Esto pide Jesús. Fe ciega. Y una vez que tú haces este camino, te lleva a Jesús. A las montañas que vemos. La fe de la montaña. Pero hay que abrazar esta cruz. Tenemos que abrazar la cruz. Como podemos ver, esta cruz está encima de estas montañas. Y es la cruz que tenemos que abrazar. Abrazar con nuestra fe. Lo paso más. Harás pescador de hombres en la medida que tú sabrás. Obedecer a la palabra de Dios. Y también dejar que tu barca sea llevada por Jesús. Y abandonar también tu barca que puede ser tu circunstancia, tu ciudad. Y dejar que Jesús te lleve en los caminos que a lo mejor a ti no te gusta. Llevarte en los caminos de la misión. De donde tú a lo mejor no quieres ir. Aquella casa. Aquel bloque. Aquel sitio. Aquella misión. Aquel país. De donde tú tienes que hablar de Dios. Y esto es lo más hermoso. Y Jesús le dice a ti y a mí. ¿Sabrás? Pescador de hombres. Si tienes fe. Y si tienes también sobrevescas a mí. Haciendo que él nos diga. Como dice la Virgen. En la Boda de Cana. Pues entonces vamos a ver claros. De aquí. De entre las fronteras con Suiza. Con Italia. Desde estas montañas preciosas. Os bendigo. En la Santa Divina Juntad. Y la Virgen María. Ahora con su manto. En nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!